Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción, que de inefable gozo llena mi corazón. Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. En sus amantes brazos a Dios solicitó, ¡Líbrame de tristeza! ¡Líbrame de inquietud! Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y cruzaré la noche, no brega sin temor, hasta que venga el vino de verena el fulgor. Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré, Salva en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Gracias.